hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es rosa maría martínez pertenezco al club de creadores de carol y el día de hoy vamos a realizar un dije de angelitos los materiales que vamos a utilizar para nuestro accesorio son nylon más delgado hilo taiwanés alfileres de bolita corazón con su cabuchón perlitas número 3 balines número 3 cristal indian glass y nuestras herramientas son tijeras agujas encendedor nuestras pinzas plana de corte redonda y nuestro pañito bueno inicialmente vamos a insertar aproximadamente un metro con 20 de nylon en la aguja vamos a colocar 5 perlitas estas son el número 3 4 5 llevamos hasta el fondo hacemos un nudo hacemos realmente tres nudos para que quede bien firme y no se nos vaya a deparatar tenemos que tener cuidado que al hacer el nudo no se nos meta en la perla vamos a pasar por la siguiente perla después del nudo sacamos nuestra aguja insertamos cuatro perlitas 4 perlitas y vamos a abrazar la perla por donde sale nuestro hilo nuestro hilo base perdón solamente inserté 3 vamos a insertar 4 aquí lo que estamos haciendo es son flores de 5 tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra base seguimos por la siguiente perla después del el primer pétalo aquí ya vamos a colocar solamente 3 para formar nuestro segundo pétalo colocamos tres perlitas pasamos por dos antes del hilo tomamos una del pétalo anterior una de la base y pasamos por la siguiente perla aquí estamos haciendo nuestro segundo pétalo continuamos con tres perlas abrazamos nuestra segunda perla 2 perlas abrazamos pasamos por la siguiente de la base nuevamente tres perla 3 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 perlas vamos a abrazar nuestras dos perlas aquí ya llevamos cuatro pétalos vamos a pasar por dos una de la base una del primer pétalo para cerrado para cerrar esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta vamos a colocar solamente dos perlas una dos y vamos a coger tres perlas de nuestra vuelta anterior esta va a ser la mitad de nuestro cuerpo del angelito cada cada pétalo se nos forman dos perla cada pétalo se nos forman dos perlas entonces vamos a salir por una de ellas para iniciar nuestra segunda vuelta tenemos que colocar tres perlas tres perlas y de la base que en este caso es esta vamos a colocar una de un pétalo una del pétalo que estamos haciendo este es abrazamos listo listo vamos a pasar por dos perlas de la base y para hacer nuestro siguiente pétalo vamos a colocar solo dos perlas como estamos formando flores de cinco debemos de coger tres perlas una del pétalo que acabamos de hacer y las dos perlas de la base nuevamente pasamos por dos perlas colocamos dos perlas colocamos dos perlas abrazamos tres recuerden que abrazamos tres porque estamos formando pétalo de cinco nuevamente paso por dos de la base inserto dos perlas abrazamos tres de la base aquí ya estamos cerrando nuestra bolita para cerrar nuestra bolita llevo primero mi aguja por tres perlitas de la base no debo perder mi hilo de donde va mi tejido ok entonces aquí debo de colocar una perlita y abrazo como dice flor de cinco debo de abrazar cuatro perlas una vez tenga yo ya cerrada nuestra bolita debo cerrar estas cinco para que mi cuerpito quede firme debo repasarla siquiera unas dos vecesitas para que quede lo mas firme posible y ahi yo ya puedo rematar mi nylon para rematar mi nylon lo único que hago es esconder mi nylon con la aguja yéndome por varias perlitas siguiendo una secuencia que el nylon no quede atravesado o que se note bien aquí ya tengo elaborado mi cuerpito ya una vez escondido por varias partes mi nylon lo puedo cortar y puedo cortar el otro extremo si se nota mucho el nylon que corto lo puedo quemar listo entonces aquí ya hicimos nuestro cuerpito ahora vamos a proceder a hacer las alitas para hacer nuestras alitas vamos a colocar inicialmente cuatro perlitas las llevamos al fondo las anudamos con un nudo de tres aquí lo que he formado una flor de cuatro perlas entonces aquí voy a empezar a colocar nuestro cabuchón de que que sostiene nuestro cristal de corazón lleva lleva perforaciones voy a colocar una perla meto mi corazón otra perla y abrazo la de la base en este caso me queda así repaso me voy al otro extremo la otra perla y hago lo mismo coloco una perla mi corazón tengo que tener en cuenta de que mi corazón debe quedar para la misma posición de la anterior porque estas son mis alas así es como va a quedar mi cuerpito entonces que voy a hacer voy a llevar él tiene otras perforaciones voy a llevar mi aguja a mi siguiente perforación que es la de acá arriba de este corazón y allí vuelvo y coloco una perla voy ajustando para que mis alitas queden firmes entonces paso por el otro corazón por el otro corazón como si estuviera formando otro pétalo otro pétalo de cuatro subo y aquí ya lo único que hago es ajustar repasar para que mis alitas queden firmes lo repaso repaso unas dos o tres vueltas por la por el mismo lado y remato mi hilo trato de repasarlo lo que más pueda para que no queden con tanto movimiento aquí yo ya puedo cortar mi nylon como aquí me encontré con la con el otro extremo del nylon le puedo hacer un nudo para que quede más firme y ahí ya lo puedo cortar aquí ya puedo cortar listo ya tengo mis alas ya tengo mi cuerpito ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a utilizar un alfiler de cabecita voy a colocarle una perlita voy a pasar por el centro de mi bolita que sería mi cuerpo voy a pasar por en medio de las alitas que acabo de realizar y aquí voy a colocar un cristal indian glass que va haciendo la cabecita de mi angelito con una pinza redonda voy a hacer una argollita un look para poder colocarla en nuestra voy a hacer la doble porque como los alfileres vienen más bien delgaditos entonces para que quede firme una vez yo tengo ya mi angelito hecho mi cuerpito queme un poquito el nylon para que no se note mucho y con nuestro hilo taiwanes vamos a escoger a coger aproximadamente unos 25 o 30 centímetros para realizar nuestra pulserita vamos a quemar una punta vamos a sacarle como una agujita en el otro extremo voy a hacer un nudo para que las piedritas que voy insertando no se me vayan a caer aquí ya vamos a usar nuestro cristal indian glass y nuestros balines vamos a colocarlos aquí entonces vamos a empezar a colocar un cristal un balin balin son número 3 otro cristal dependiendo de la mano así mismo colocamos los cristales que necesitamos en este caso es para una mano delgada vamos a colocar vamos a colocar ocho siete perdón siete cristales dos cuatro cinco seis siete aquí aquí insertamos nuestro angelito y volvemos y colocamos la misma cantidad de cristales en el otro extremo vamos a colocar nuestro hilo que quede en toda la mitad nuestro angelito allí vamos a hacer un nudo para que él no se esté moviendo hacia hacia las tiritas que van a quedar colgando ok entonces aquí hacemos un nudo doble organizamos nuestro corazón nuestro angelito y al otro extremo hacemos nudo doble también una vez tenemos los dos nudos dobles nos ayudamos con la aguja para que nuestro nudo quede lo más cerca posible de nuestras piedritas ahora que voy a hacer voy a colocar un balin y me guío con estos tres dedos para yo hacerle un nudo a este extremo de acá esto es como el largo del que debe quedar las tiritas de nuestra pulsera así más o menos aquí yo ya puedo cortar hago lo mismo en el otro extremo como acá le hice un nudo para que no se me salgan mis pepitas lo desbaratamos colocamos nuestro balin voy a sacarle un poquito para que no se me salgan corriendo los balines nuevamente me guío con mis tres dedos hago el nudo doble para que quede más firme aquí ya puedo cortar también puedo quemar recuerden que cuando quemamos debemos quemar con la llama azul para que nuestro hilo no se ponga negro ok una vez tengo mi pulserita terminada voy a cortar un pedazo de cordón más más o menos unos 20 centímetros para hacer el nudo plano para hacer nuestro nudo plano voy a utilizar las tiras encontradas y voy a empezar a trabajar por debajo si empiezo montando mi hilo derecho debo continuar con el hilo derecho el nudo plano es sencillo luego monto el hilo izquierdo el nudo plano en macramé se utiliza doble uno de derecho uno de izquierdo nuevamente monto mi hilo derecho hago el nudo llevo al final el siguiente que es el izquierdo hago el nudo esto lo repito más o menos unos tres o cuatro veces de acuerdo a la tensión que yo le quiera dar a mi pulsera aquí ya estamos terminando nuestro nudo entonces este va a ser ya el tercero cortamos quemamos con la misma candela lo llevamos hacia el nudo para que se pegue del del cordón anterior que está cerquita verificamos que haya quedado con buena tensión y así queda nuestro angelito espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse y darle click en la campanita síganme en mis redes sociales como rosarte cali facebook e instagram rosarte.com no 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 no